No, les cuento de obras que ya tenemos aprobadas, que les estaba contando. Nos queda, bueno, ya tenemos en curso de licitación tres obras que son encaradas de la Secretaría de Planificación. Una de ellas, bueno, siguiendo con el tema de salud, el día 8, ya lo habrán visto publicado en los medios locales, el día 8 de agosto se abre la licitación para la construcción de los dos hospitales, del Hospital Osteomológico y del Hospital Odontológico Municipal. Una vez que tengamos esa adjudicación, calculo que nos tomaremos una semana para evaluar las ofertas, la idea nuestra es abrir, es ya estar iniciando esa obra entre la segunda quincena de agosto a más tardar a principios de septiembre, porque ya la queremos tener adjudicada. Ustedes saben que ya el lugar está definido, fue en base a la propuesta que nosotros hicimos aprobada por el Consejo Deliberante. Igual que ustedes los planos lo han visto, estaba buscando a ver si tenía dentro de la documentación técnica los planos de implantación. Cómo quedan en la nueva zona, en base a lo que teníamos planificado, hemos hecho un quiebre buscando darle una curvatura y un poco más estética con respecto a la vista que va a tener sobre la corretora de la ruta del acceso oeste, la ruta nacional 7. La realidad que tanto un hospital como otro van a estar integrados en el mismo lugar, pero aquel lugar nos da la posibilidad de tener un buen acceso, la posibilidad de buenos estacionamientos, y en función de eso ir avanzando también a hacer una parquización del remanente que queda como espacio verde y como plaza y generar un punto de encuentro, pero también un punto donde dar una respuesta a algo que los vecinos vienen reclamando de muchos años, que es tener una atención odontológica gratuita para los que no tengan cobertura social y atención odontológica también gratuita para los que no tengan cobertura social. Aquellos que tengan la obra social, por supuesto, van a tener que hacer la declaración de la obra social y como en cualquier lugar se le cobrará la obra social y nos va a permitir subsidiar a aquellos que no tengan. Así que es un hecho, es una realidad, va a estar comenzada y ya tenemos el 20% de los fondos disponibles en nuestras cuentas para arrancar. Tenemos detalles que nos van pasando de la fachada, más detalles de cómo van a hacernos, 6 consultorios oftalmológicos con quirófano, sala de espera, la posibilidad de cama de recuperación, 3, 5 bancos de atención para odontología, también con la posibilidad de implante y con la modalidad también que hay un nicho que dejamos, o sea, una ampliación al lado del hospital odontológico con el objetivo de ser un consultorio de sala de medicina laboral y que posiblemente también oficie ese consultorio de sala de medicina laboral como un centro de atención primaria también para el barrio. En el mismo lugar tenemos en los planos disponibles un centro que nos va a servir también para eso. Es una obra de 20 millones de pesos y bueno, el 8 de agosto ya se está abriendo. Tenemos después, bueno, dentro del sector industrial planificado, en base a fondos que son afectados para realizar obras en el sector industrial planificado, que no le podemos dar otro destino, sino que es esa utilización que se genera por venta de parcelas, por ingresos que se dan de pago de las distintas empresas. Llevamos adelante un expediente para la construcción de un salón de uso múltiple planificado. Todos sabemos que en Rodríguez no tenemos un lugar de convenciones y realmente cuando tenemos que hacer presentaciones o necesitamos un auditorio no contamos con eso. Bueno, en el sector industrial hay parcelas destinadas a equipamiento urbano con fines específicos para el área industrial, pero con la apertura de la comunidad. Ustedes saben que las calles del sector industrial son calles públicas, si bien tienen un acceso restringido, pero son, dependen del municipio y más allá también las parcelas. El proyecto realmente es un proyecto muy lindo porque nos va a permitir tener un lindo salón de un uso múltiple, auditorio con sillas, poder tener un lugar donde se hagan presentaciones, no solo el municipio, sino que también se pueda utilizar para fomentar el desarrollo industrial y las exposiciones que tengamos que dar. Tiene una sala de reuniones, tiene oficinas. La idea nuestra también es descentralizar un poco la Secretaría de Producción. Es importante llegar a los lugares donde está enfocada la actividad productiva. Entonces, en toda esa zona que sea la intercesión entre Calle Corrientes y la ruta provincial número 24, todos sabemos que es el punto neurálgico donde apuntamos el desarrollo productivo. Entonces, algunas de las Secretarías de Producción van a estar en ese lugar y es un lugar donde va a tener salón o una sala de reuniones también que propice el intercambio de las empresas, negocios y la posibilidad de que esos negocios favorezcan a los vecinos que han los en forma de generar nuevas fuentes de empleo. Es una obra de... ¿corregirme, Nico? ¿Cuántos metros cuadrados? 6.600.000 pesos y superficie alrededor de 345 metros cuadrados de superficie. O sea, es una obra de 350 metros cuadrados de superficie. Y después, bueno, tenemos otro proceso licitatorio. Esta también se abre el 8 de agosto. Y el 8 de agosto estamos abriendo una licitación pública también para mejoramiento de calzadas y calles en distintos puntos de nuestra ciudad, que en este... por 2.551.200 pesos, que va a beneficiar a vecinos del barrio U.M., Almirante Blano y el Toro Oeste. Ya les estoy mostrando las calles. Cuando la buscas, el traspapero. Estas son las curvas de inversión. No, este no tiene... Este es de 2 millones, de 4 millones. Ah, era de 4 millones, sí. Este es en distintos barrios de la localidad. La idea de estos mejoramientos de calle, nosotros entendemos que una de las grandes preocupaciones de los vecinos es el estado de las calles, ¿no? Y creo que hace ahí tenemos que ir trabajando. Entendemos también de que tenemos 8.500 cuadras de tierra y que realmente primero recibimos un corralón de materiales, de manera de un corralón municipal con máquinas destruidas. Ya es parte de la historia. Hemos logrado recuperar. Tenemos cuatro motoniveladoras. Esperamos que el tiempo nos acompañe y vamos a empezar a dar respuesta. Pero con un sistema de reparación que sea más duradero. Ya el sistema de pasar la motoniveladora con el tránsito que hay en los distintos barrios era quizás algo que funcionaba hace unos años atrás. Pero hoy tenemos que ir a un tipo de trabajo más profundo, más desconsolidado y empezar a utilizar otro tipo de maquinaria y otro tipo de productos que nos permitan tener más durabilidad al tiempo. Entonces, estamos evaluando con la Secretaría de Planificación y Servicios Públicos mejoramiento de calzada mediante nuevo tipo de detalle. Esta hora va a venir con una base de suelo resistente y después con distintas granulometrías de piedra. Vamos a empezar a hacer realmente una prueba si funciona. Estimamos que sí porque en otros municipios ha funcionado mucho y que tiene que ver con el suelo resistente, compactado y después con distintas capas de granulometría. Bueno, piedra partida 6.30 en la primera capa de más abajo, piedra partida 10.30 con granulometría media en la segunda capa y en la capa final ya una piedra de granulometría fina que es de tamaño 0.10. El tamaño 0 habla del tamaño de la piedra, de 0 a 10 milímetros. O sea que vamos de piedra más grande a piedra más chica, permite escurrimiento, son calles que absorben, no generan barro y de esa forma vamos a lograr una calle seca y con el Gálibo y con teniendo bien los escurrimientos creemos que va a empezar a funcionar. Por eso vamos a arrancar con esta obra, probando su resultado y creemos que es a donde vamos a ir trabajando después en los distintos barrios para generar una solución definitiva. La pregunta es, ¿vamos a solucionar las calles, las 8.500 cuadras de un día para el otro? No, no somos magos. Es imposible porque no tenemos los recursos para hacerlo ni el tiempo físico. Sigamos trabajando en que los resultados sean sí definitivos y que los vecinos logren esta mejora. Pedimos toda la paciencia del mundo, entendemos también la preocupación y muchas veces el enojo de los vecinos. No es un tema que se hizo en los últimos seis meses, se viene arrastrando de muchos años de gestión, pero estamos trabajando y abocados a una solución definitiva. Como consecuencia de ello, la semana pasada, ustedes habrán visto que en el Consejo Liberante el día jueves se ingresó sobre tabla y se trató y fue aprobado en el Consejo la aprobación de un convenio de colaboración en base a lo que nosotros llamamos convenio de colaboración de sociedad empresarial responsable. Este primer convenio, y que lo estamos llevando adelante y promocionando con otras empresas, lo firmamos con la gente que está desarrollando el polo industrial de General Rodríguez, la empresa, si no me equivoco, Don José o San José Sociedad Anónima, en cuanto a la colaboración. ¿Qué consiste en ese convenio? Bueno, por seis meses ellos van a poner a disposición del municipio siete maquinarias, que sus detalles estaban en el convenio. Esas siete maquinarias son motoniveladoras, palas y retros, camiones, tractor y equipos de compactación que nos van a permitir hacer un trabajo más profundo. Compactador pata de cabra en moto propulsado, después rodillo compactador liso y compactador mediante gomas. Los compactadores esos que tienen muchas gomas. Bueno, esos siete equipos, en base a este convenio de responsabilidad social empresarial, es un aporte que nos hacen por seis meses, en los cuales ellos ya se hacen cargo de los equipos, de los seguros, del combustible, de los maquinistas, y fue como corresponde, envío al consejo liberante y mantenía autorización, nos va a permitir atacar fuerte en los barrios donde vamos a empezar a hacer ya estos trabajos definitivos, a la par que se hacen este tipo de obras para darle respuesta a nuestros vecinos. Juntos con las maquinarias que ya tenemos, más, deseando que en lo inmediato tengamos las maquinarias que adquirimos por Leasing, porque ya fue aprobado el Leasing, ya se entregaron las facturas y están en proceso ya de entrega, deberían entregar los cuatro camiones nuevos con caja volcadora, una motoniveladora nueva, una pala con oruga nueva, que son de gran porte, para sanjeo y limpieza de canales grandes, una pala y retro sobre cubierta de goma, y una mini cargadora boca, que son las que se le ponen distintos tipos de implementos, eso ya está adquirido. Y después, bueno, Miguel acá tiene contarles sobre qué estamos trabajando en otros barrios para ir llevándole también a los vecinos cuáles son los proyectos que estamos haciendo. Todo esto que le contamos ya está en resolución y está comenzando. Y después se está trabajando, sí, en el barrio Villa Bengochea, que es uno de los viejos reclamos que tenemos, y uno de los barrios que realmente están abandonados. Entendemos que están todos iguales, le pedimos siempre a los vecinos paciencia, no nos olvidamos de ningún barrio, por eso vamos a ir haciendo anuncios después de cómo estamos trabajando en otros barrios, pero la idea es que hemos llegado a una distribución lo más pareja posible, también en función de la cantidad de población que hay, porque eso magnifica también la problemática. Nosotros tenemos ya aprobado convenio para el barrio Bicentenario para la ejecución de plazas, lugares de esparcimientos y playones deportivos por 27.900.000 pesos. También está en proceso de licitación. Se aprobó esta semana el convenio, también se mandó el Consejo Liberante, ya vino el convenio que se firmó el 12 de mayo, y se aprobó el día jueves en el Consejo la convalidación de ese convenio, o sea que estamos ya con todo el circuito administrativo para comenzarlo, ya se declaró la cuenta, o sea que estamos recibiendo en inmediato el primer desembolso, que es alrededor de 5 millones de pesos. Esa obra también estamos en condición de ingresarla. No obstante, esa es una obra de la Nación, del Ministerio del Interior, Subsecretaría de Hábitat y Vivienda. No obstante, estamos con la Subsecretaría de Hábitat y Vivienda ya llevando adelante otra gestión de mejoramiento de barrios, siempre de barrios vulnerables, lo que le solicité a la Secretaría de Planificación y a la Secretaría de Desarrollo Social. Es importante, acá se trabaja en conjunto entre la Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría de Planificación de Obras, porque todas las obras que nosotros estamos llevando a la Subsecretaría de Hábitat y Urbanismo se trabajan también desde su justificación de lo social. Cada obra y cada mejora que se haga en un barrio también tiene un beneficio social. En realidad, la problemática social desencadena la necesidad de una obra, o sea, el justificativo de la obra viene realmente por el lado de la demanda social, no de la obra propiamente dicha, sino de la demanda social, del problema de ayuda que existe, y de ahí los equipos técnicos se evalúan cuáles son las obras que tienen que hacer. Se están haciendo, Miguel, por ahí vos podés contarme los detalles de qué obras estamos pidiendo y en qué proceso estamos. Bueno, en todo lo que es el barrio Villa Bengochea se están haciendo mejoramientos de las tres plazas, Alfonsín Astorno y la plaza El Canal y la plaza Tucumán. Vamos a estar en la etapa de anteproyecto para evaluar costos y llevarlos al hábitat para que lo aprueben. Pero esto es un plan integral, porque aparte de las plazas, como dijo el Intendente Darío, están las dos etapas de agua en Villa Bengochea y nosotros estamos planificando una segunda etapa de agua que abarcaría toda la zona desde la zona donde estamos haciendo cloacas ahora, digamos, la que vamos a hacer cloacas. Y quedaría con cloacas y con agua el sector. También estamos pidiendo partes iluminarias que nos están faltando en el barrio. Estamos solicitando un cordón cuneta con la distribución que hizo Darío de las tres capas de piedra. Y veredas. Y todas las veredas de Villa Bengochea. El monto que estamos manejando hoy, del cual vamos a ir a solicitar, esto está todavía en etapa previa. ¿Qué quiere decir? Tenemos que cumplir con toda la parte social que se está trabajando, la gente de planeamiento de mi equipo y la gente de sociales, que hay que cumplir. Nosotros estamos trabajando en toda la parte de proyectos, el proyecto del agua, de las veredas y de los cordones cunetas, iluminación, mejoramiento de las plazas. Estamos hablando de un monto aproximado de 193 millones de pesos. Esto no quiere decir que nosotros vamos allá y le tiramos todo el expediente ahí arriba y del otro lado la gente nos dicen pase por ventanilla y se llevó al cheque. Ahí tenemos que ir a negociar y ver cómo podemos llegar a sacar el paquete. La última charla que yo tuve con la gente del hábitat, si no es sustentable hacerlo todo junto en una sola etapa, posiblemente lo tengamos que dividir. Entonces a partir de ahí tenemos que seguir trabajando cómo hacemos el fraccionamiento de Villa Bengochea para decir, bueno, etapa 1, etapa 2 y etapa 3. Tengo una reunión con ellos el día jueves en el cual vamos a hacer los primeros approach para seguir trabajando. Tenemos también, que estoy trabajando con ellos, lo que vendría a ser el hídrico del Bicentenario. Es una obra de 33 millones de pesos aproximadamente. Cuando yo hablo de 33 millones de pesos no es al día de hoy, porque cuando nosotros armamos los presupuestos, estos presupuestos ya los teníamos hechos, Nico, con fecha... Entonces hay que actualizarlos. En el Bicentenario hay un tema que tiene que ver con el hídrico que, primero, tiene un proyecto de desagües viejo, del año 2006, y donde cambiaron también las condiciones, porque el proyecto original eran calles que no estaban pavimentadas. Entonces, toda esa absorción que tenían en las calles, que en los cálculos del proyecto hídrico habían sido tomados en cuenta, hacen que necesite una readecuación del sistema. Las calles después se pavimentaron, no se acomodó la infraestructura a la velocidad de escurrimiento de una calle pavimentada versus lo que es una calle de tierra. Sumado a eso también, la cantidad de escurrimiento y, bueno, los índices de precipitación de las últimas épocas hacen que, bueno, los cálculos que habían sido desarrollados tenían también un vicio muy similar a lo que yo había planteado en su momento con los desagües del casco urbano que después se reformularon y se recalcularon que eran datos estadísticos que culminaban en el año 86. En el medio de los cambios climáticos hacen que las precipitaciones sean más intensas. Bajo esa presentación han entendido lo mismo que nosotros de la dirección de la subsecretaría de Hábitat y nos permiten hacer ese recálculo porque no solo es el agua del Bicentenario sino que gran parte de esos desagües del Bicentenario también toman el agua que viene bajando del barrio San Martín que viene bajando también del Parque Orense y que viene bajando de Villa Arraraz. Entonces vamos a hacer toda esa reestructuración para tener un descubrimiento acorde en toda esa cuenca. Por eso quería aclararlo porque si bien tiene desagües pluviales los tiene en base a otras condiciones de diseño.